La herramienta de iteración está aquí, los iterators. Está apagado porque ya está introducido el iterador de features. ¿Cómo funciona este iterador? Se introduce una carpeta, la carpeta donde tenemos todas las capas. Vamos a buscarla, localizándola y demás. Llegaríamos hasta ella y la calcularíamos. El wildcard es que si quieres que solo coja capas que empiecen por ejemplo con la letra F, pues pondría F asterisco. Si quieres que coja todas, no pones nada. Si quisieras que cojera los features de un tipo concreto, podríamos seleccionar por tipo de feature. En este caso queremos todo, o sea que no habría problema. También se podría, y bueno, y si seleccionamos Recursive opcional, quiere decir que si hay subcarpetas, también buscará los features que haya dentro de esas subcarpetas. Si no los seleccionamos, solamente cogerá los que estén en la carpeta Data. Entonces sale un campo de nombre y los feature classes, que en este caso es ese. Bueno, posteriormente se selecciona la herramienta a la que queremos aplicar a todos esos features. Y aquí, se selecciona el que parezca así como el símbolo este de las flechas de reciclaje. Seleccionaríamos, bueno, en este caso el Output Coordinate System que queramos. Y esto es lo más importante, hay que seleccionar una ruta donde va a meter toda esta información, que debe ser una GDB, una File for Database, donde después se pondrá coma, y esta es la parte más importante, el signo de porcentaje, name, que es el mismo que aparece aquí, porcentaje, barra baja, que esto será la coletilla que llevará, que es barra baja project. Una vez hecho eso, para que todos esos valores se recolecten, digamos, y se metan juntos en el sitio donde se les ha dicho, hay que utilizar la herramienta Collect Values, que está aquí, dentro de las herramientas Model Only Tools, que solamente pertenecen a este, y directamente te sale una salida que no hay que indicar nada más. Simplemente se le da a correr, vemos como repite la operación varias veces, tantas como capas había en Data, en la carpeta Data, y ha hecho varias veces lo mismo. Aquí vemos, si nos vamos ahora a la carpeta, vemos como aquí aparecen todas las capas que existían proyectadas. Si encima de esto queremos hacerlo como una herramienta nuestra, esto lo haríamos Model Parameters, y esto, este no sería aquí, sería para decirle dónde queremos que nos lo meta, podríamos hacer un Parameters que sería el Input y el Output en los Coordinates System, por ejemplo, de entrada y salida, la transformación geográfica. En este caso, la salida siempre va a ser aquí. Por lo cual, en este caso no hay tanta capacidad de seleccionar. Como vemos aquí, todos estos son los iteradores que han salido al final, que realmente yo creo que se pone aquí un Model Parameters también. Posteriormente, si le diéramos a ejecutar a esta herramienta, aquí directamente, me pediría cuál es el Data y nada más. En este caso, solo me está dejando meter este Parameter, este Input. Eso sí, debería saber yo que todo lo que haga va a ir aquí. Gracias. 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 Gracias.